Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpitch. Yo soy Violeta y espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver qué iPad comprar, vamos a ver las mejores opciones y también mis recomendaciones personales. No olvides dar like a este vídeo y también suscríbete para no perderte los próximos tutoriales. Y por último decir que en los comentarios voy a dejar los enlaces de todos los modelos de iPad que voy a enseñar. Ahí podréis ver más detalles sobre ellos. Y ahora sí empezamos. Primero hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es que todos los modelos que voy a enseñar aquí hoy son compatibles con la papelería digital de Harpitch y con Procreate. Muchas personas piensan que sólo se puede utilizar la aplicación de Procreate que es una aplicación de dibujo en el iPad Pro. Pero esto es sólo un rumor. Esto me lo preguntáis muchísimo porque muchos de vosotros queréis utilizar el iPad para dibujar en Procreate. Entonces no tenéis de qué preocuparos. No tenéis que invertir en un iPad Pro simplemente para dibujar en Procreate. Ahora vamos a ver que hay más modelos en donde se puede hacer esto. Lo segundo a tener en cuenta son los Apple Pencil ya que es uno de los accesorios más utilizados. Para que no te hagas el lío sólo hay dos Apple Pencil. El uno y el dos. Lo he dicho al revés. El uno y el dos. Usar un Apple Pencil u otro depende de tu modelo de iPad. Tú no puedes llegar y comprar el que más te guste. Ahora también hay alternativas más económicas a los Apple Pencil pero eso ya lo podemos ver en otro vídeo. Lo importante es que tengas en cuenta que cuando quieras adquirir uno sea compatible con tu modelo de iPad. Que tú no puedes escoger el que quieras que lo vuelvo a decir. Y antes de nada lo voy a decir desde ya. El iPad 10 es el que menos recomiendo porque es el que peor calidad precio tiene. Hay iPad mucho mejores y modelos pues mucho mejores con mejor precio, mejor rendimiento. Así que por eso también es que está entre mis menos favoritos. Aún así si a ti te gusta por el diseño, por los colores, que sepas que el iPad 10 te va a funcionar perfectamente también para dibujar, para hacer bullet journal, etcétera. Primero vamos con el iPad 9 o iPad de novena generación. Este iPad es el más económico que hay actualmente. Así que es muy buena opción si tu presupuesto es más limitado. Además este iPad tiene un buen rendimiento. Así que vas a poder dibujar, vas a poder hacer bullet journal, la agenda, vas a poder hacer apuntes, vas a poder jugar videojuegos, vas a poder ver series, hacer tus clases online, hacer videollamadas. Para tu día a día está perfecto. La mayor desventaja es que este iPad es un poquito más antiguo. Entonces si tú piensas utilizarlo como un ordenador para hacer proyectos muy grandes, por ejemplo, edición de vídeo de muchas horas, para hacer proyectos en 3D, proyectos de arquitectura o cositas así más profesionales, probablemente el iPad te vaya como una patata, es decir, que te vaya lento. Pero como dije, para tu día a día dibujar, tu agenda, hacer tus apuntes está perfecto. El siguiente entre mis favoritos es el iPad Air 5. Y de hecho es personalmente el que yo uso en mi día a día, el que uso para mi trabajo, para mis estudios y para todo. Este iPad su mayor ventaja es su relación cálida-precio, porque es un iPad muy potente que vas a poder usar casi como un ordenador, pero tiene un precio más económico que por ejemplo el iPad Pro. El siguiente es el iPad Pro. De este hay dos tamaños, uno es más pequeño y el otro es un poquito más grande, pero lo del tamaño es ya un poco al gusto. Este modelo, el Pro, es el más costoso, pero también es el más potente. Muchos de nosotros siempre pensamos que a más potente es mejor. Y obviamente sí, pero también hay que pensar en nuestro estilo de vida, en para qué nosotros lo vamos a usar. La mayoría de nosotros en nuestro día a día no vamos a necesitar tanta potencia como la del iPad Pro. Esto sería más recomendable a profesionales o para hacer proyectos muy exigentes, por ejemplo, que tú quieras hacer tu propia película. La ventaja es que tiene mucho almacenamiento. Eso quiere decir que tú puedes meter muchas cosas dentro, muchos vídeos, muchas fotos, básicamente como si fuera un ordenador. Así que si estás buscando algo así como un ordenador potente, pero que te lo puedas llevar para hacer tus proyectos, esta sería una buena opción. Y por último tenemos el iPad Mini, que como su nombre dice es el iPad más pequeñito y más adorable. Para elegir este iPad más bien básate en su tamaño, aunque es más manejero y en si tú necesitas algo para llevarte todos los días contigo. En este iPad pequeñito también podrías dibujar, también podrías hacer tus apuntes, tu agenda. Ahora que ya sabemos los modelos de iPad con mejor calidad-precio, hay otro problema que se nos presenta a la hora de comprar uno. La capacidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Internet normalmente te va a dar opción de escoger entre unos números. Básicamente todos los modelos tienen varias opciones. Entonces esos números seguidos de una G y una B es la capacidad, los gigabytes, el almacenamiento. Por si no entiendes mucho de tecnología, esto es básicamente cuántas cosas puedes meterle tú a tu iPad. Cuanto mayor es el número, más cosas puedes tú meterle. La capacidad es algo muy importante, entonces lo máximo que tu presupuesto te permita. Aún así, si tú tienes un presupuesto más limitado, no pasa nada. Porque existen dos opciones que podríamos usar. La primera es invertir en un disco duro externo, que suelen ser más económicos. Y la segunda opción es que te suscribas a iCloud. Y aún nos queda una última opción para conseguir un iPad. Se trata de los iPads de segunda mano o reacondicionados. Cada vez hay más tiendas que ofrecen este servicio, que reparan los iPads y los revende pues para que tengan una segunda vida. Esto hace que por supuesto te salga más económico que si lo adquieres nuevo. Puedes buscar cerca de tu ciudad si hay alguna tienda que ofrezca este servicio. Aquí, por ejemplo, en España Amazon ya hace eso. En el propio producto puedes meterte y a veces nos va a salir una franjita que pone como nuevo o que pone de segunda mano. Si le damos ahí a esa opción podremos adquirir ese iPad, pero pues un poquito más económico. Cuando pone como nuevo en Amazon, significa que la caja se ha dañado. Se ha dañado pues a lo mejor tiene un golpe o simplemente está sucia. Entonces, en verdad, tendrías el iPad literalmente como nuevo. Así que aconsejo mucho que te fijes en eso, sobre todo cuando pone como nuevo, porque así puedes conseguir un iPad de forma más económica y pues prácticamente nuevo. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado mucho y que os haya aclarado las dudas. Os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!